El vato en el pedo, a toda madre, mandando a la chingada las llamadas de tu vieja ¿Por qué hacemos eso? Porque mujeres sepan esto Nosotros nos gusta jugar A comparar A ver quién tiene la vieja más loca Y lo decidimos por llamadas perdidas El güey de esta historia, ese tal Fer Tiene 81 llamadas Y el vato inicia la puja A ver puntos, llamadas perdidas O así, está ahí 81 el punto A ver, 81 a los 1 81 a los 2 Y todos checando Comparito, ¿cómo anda? No me defraude Comparito, me chingaste bien culero, güey 23, vine huevo No, me compara, me quedó mal, compara Usted, compara, ¿cuántas trae? Ah, me compara, ni te digo, traigo 8 No, compara, ¿qué fue eso? Comparito, ¿usted cuántas? Ni una no lo quiere en ese vato Porque el vato que no le marcan, no lo quiere No lo quiere, es la neta O sea, es mejor que te marquen Uno se en puta porque está timbre, timbre, timbre Y dice, pinche vieja culera Y es más, uno a veces hasta le contestas mal ¿Qué quieres hombre? ¡Chingadas, matas, mami, mame! ¿Este vieja culera estoy? Transmití en vivo y la chingada Y la señora entiende, ¿verdad? Porque uno le habla feo Ya, güey, o sea, ya Atiéndete a la chingada, esos pinches nervios Estás enferma, bebé, pinche psicólogo Acércate a Dios Porque fíjate, fíjate El tamaño de la ofensa de esa mamada Porque que le diga Ve con un psicólogo Va a decir Estoy loca Pero ya acércate a Dios Estoy maldita Así Estoy poseída la chingada Y la vieja entiende Y luego la vieja Ya no te marca Y uno se en puta Te vale la madre Y la chingada Ahí ando en el pedo Arriesgándome Y la Me le peleé A las antialcohólicas No, ya las torretas Era mí Me veían siguiendo Oye, total